Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video Muy buenas gente, como andan? Bueno, hoy voy a trabajar este cotoneaster en triple tronco Es un estilo de bonsai que se trata más o menos igual que un bosque Tiene casi las mismas reglas, la forma de estructurar los árboles Pero cuando son bosques mucho más pequeños, cuando son bosques mucho más grandes Hay muchas más libertades Se trabaja igual que los bosques en este sentido Porque se trabaja de una manera muy estructurada Al igual que sea un árbol único, o sea de un solo tronco, un solo árbol Al igual que un bosque que sea de 3, 5, por ahí 7 árboles Ya más de ahí empezás a tener mucha más libertad a la hora de hacerlo Pero en este caso se trabaja de una forma como si fuera un solo árbol Este árbol, como pueden ver, tiene 3 tronquitos que salen todos del mismo punto Eso es algo que me gustó de este árbol Porque me va a dar la posibilidad de hacer un árbol estructuralmente grande Pero con troncos muy finos Además de la hoja que tiene, que es muy pequeña Y floración y fruto, es que lo hace ideal Así que me voy a poner a trabajarlo En cámara rápida Porque básicamente no es más que sacar chupones Hacer alguna limpieza básica Lo ponemos lindo, rápido Y empiezo a trabajar un poco más al detalle sobre él Gente, me estoy dando cuenta de algo Esta rama que salió acá Creo que la voy a utilizar para hacer el tercer tronco Voy a tener que cortar Y vamos a utilizarla para hacer de tercer tronco Ya que este tronco principal que tiene Se va muy para atrás O tengo que curvar un poco el conjunto Para que esté en el medio O no, viste Y como los otros árboles tienen un poquito de movimiento Aunque sea mínimo Por ahí este es muy recto Pero después tiene un cambio de ápice Más movimiento Lo que voy a hacer es alambrar este Y utilizarlo de ápice Y esto se va a cortar Así que me voy a poner a cortarlo Acabo de hacer una manqueada gente Miren, les cuento Estoy alambrando el árbol Y lo quise rotar para aquel lado Y me puse a rotar para este lado Lo que voy a hacer es ya no tocarlo más Lo voy a dejar así Yo sé que el alambre se está soltando acá Pero no quiero volver a retorzar para el otro lado Porque tengo miedo de que se me pueda perder la rama De por sí, si se pierde No va a pasar mucho Porque puedo hacer un sokan Con estos dos troncos Pero prefiero ya no tocarlo más O sea, voy a trabajarlo como si fuera que está bien Pero yo sé que está mal Así que Me ha quedado otra que Aguantar y seguir Así que Me voy a poner a trabajar ahora A pesar de que se ve mal Y está mal Pero lo voy a intentar hacer lo mejor posible Para no volver a retorzar para el otro lado Para que las fibras no se corten Y no tener ningún tipo de problema Así que ahora Me voy a acercar la cámara Y voy a empezar a hacer todo el trabajo Más de cerca de este árbol Va a quedar bastante bonito Voy un poquito más atrás Y listo Ya es un Un proyecto bastante bueno Esto después un poquito de pintura acá El corte queda muy bueno La verdad Va a quedar mal Porque es la especie De por sí No genera Buenas cicatrizaciones Así que Ya está No lo voy a tocar más Sé que la maceta Se está desmoronando No 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Porque realmente es que me gusta, que me gusta la idea. Después tenemos nuestra segunda rama en este árbol, que por ahí tengo que alambrar un poquito. También a cortar, un cachito. No sabemos, por acá. Ahí. Ya vamos acortando y vamos generando silueta. Después tenemos primera, segunda, tercera. Epa, los en CFOC, perdón. Tercera. No tengo ningún palillo. Tercera. Y esto sería la parte cuarta, ¿no? Ya sería un lápiz. Después tenemos quinta rama. Y acá ya está una frontal, que hay que definir un poquito más. Hay que dejarla crecer. Hay que hacer las podas de ramas bajas, como acá, mirá. Ven, estas ramitas que salen para abajo se van sacando y se consigue que se haga plana por debajo, como todas estas ramas. Uy, perdón, los desenfoques, eso, de luz. Es que hay mucho brillo. Es muy temprano. Bueno, se consigue que sean planas por debajo de las ramas, pero por la parte superior tengan verde. Después, este árbol tiene una trasera. Este tronco tiene una trasera, acá. Tiene otra, acá, que la idea es que asoma un poquito por el frente. Ven, nosotros vamos a ver el árbol y vamos a ver esta trasera, acá, como asoma. Esta hay que hacerle un varias podas de reducción, porque ahora el tronco de atrás se va a ver más. Igual va a depender mucho, después de la situación, de cómo vaya dándose el conjunto. Pero la idea es que se siga viendo esta rama trasera. ¿Ves? Este árbol tiene varias. Esta rama se podría catalogar como rama lateral, pero realmente yo la estoy tirando un poquito más para atrás para generar profundidad. Y después, esto no, esto no se va a poder, ¿no? No, no se va a poder. Le voy a mostrar de arriba, para que se vea, miren. Bueno, les explico cómo es el árbol. Tenemos primera rama, acá adelante, muy frontal. Segunda. Tercera, aunque le falta espesar, ven que es muy chiquita. Ápice. Cuarta rama, que ya está mucho más armada, que incluso estoy pensando en esta, usarla un poquito acá, ven. Y hacer más profunda la rama, que es de la misma. Es de la misma rama, sale muy adelante, pero se podría ir poniendo ahí, ¿ves? Así. Veremos. Y después el lápiz, que hay que trabajar y dejar crecer. Bueno, este árbol tiene esta segunda rama, una espalda y un poquito más arriba tiene otra, que es esta. Están muy, muy, muy ahí, ¿ven? Después está esta y el lápiz. ¿Ven cómo está el proyecto? Esta sería una altura ideal para ver el árbol. Esta la van a ver muy frontal, esta me encanta. Por ahí no sería tan correcto, por ahí, para un árbol estilo japonés, pero a mí me gusta bastante. Y me gustaría que quede bien adelante. Esta retenerla ahí, que ocupe un poquito y que tape su salida, esta rama. Por ahí habría que mover un poco más, pero bueno, vamos poco a poco. Y después la trasera, eso se va a trabajar de una manera ya más a futuro. Así que voy a hablar un poco más de las espaldas que tiene este árbol. Ahora, con este proyecto de sacarle todo el tronco de atrás, vamos a tener una espalda bastante bajita, que va a estar entre la primera y la segunda, que es esta. Esta va a estar entre la segunda y la tercera. Estos brotes los voy dejando porque pueden darme otros espacios. Esta trasera la voy a dejar por ahora porque me gusta que se vea del frente realmente. La verdad habría que sacarla porque va a haber este árbol ocupando más ese lugar, pero viendo el desarrollo del árbol por ahí, a futuro le quede bien. Por el momento no se elimina por el hecho de que ahora me sirve, fundamentalmente me sirve. Así que está. Y esta sería por ahí un poco más la altura, por ahí un poquito más. Tendría que estar como primer árbol chico, segundo y tercero que es este. Pero bueno, es más o menos la idea que vamos teniendo. Bueno, hay que desarrollar, obviamente, y es el proyecto a su tiempo, ¿no? Mira. Bueno, gente, esto hasta acá llegó. Es un video corto, seguramente. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que es lo más importante. Y como siempre digo, ¿no? Estos son proyectos de poco a poco. Recuerden que el bonsai es esto. Es un arte en movimiento. Va desarrollando, va creciendo. Los árboles se hacen en años, no se hacen en días, ni en dos meses. Los proyectos bien hechos, con estructura de ramas, como pueden ver. Se hacen poco a poco. Y algo muy importante que siempre recalco a la gente, ¿no? Yo sé que no le gusta a la gente tardar años en hacer árboles, pero este proyecto lleva dos años, ya para tres. Y esta rama lleva unos dos años de desarrollo. Se dejó en su momento, como para hacer una espalda, y hoy día se decidió, cinco minutos antes de empezar el video, porque le iba a cortar, que va a cambiar y va a ser el árbol terciario, ¿no? El segundo árbol, ¿no? El árbol que da profundidad al diseño. Esto pasa y es normal. Por eso recuerden, gente, que los árboles llevan años y no días. Es muy importante recalcar porque es algo que la gente suele esperar que los árboles se hagan en nada. En tres días, en un video, dos videos, hacer un bonsai. Y la verdad, los bonsais nunca se pueden hacer en dos videos. O sea, los árboles llevan años y no hay excusa. Esto es años, literalmente, gente. No voy a decir que les mientan si hacen un bonsai en tres días, en un mes, pero es que no se puede. Es muy difícil. Así que, gente, los dejo por acá. Espero que les haya gustado, les haya servido que es lo más importante y que cualquier cosa me la dejen en los comentarios. Así que, gente, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!